¿Cómo te sientes en este regreso por poco tiempo aquí a Venezuela? ¿Y cómo te ha ido allá en Estados Unidos? Tenemos entendido que ganaste 48 carreras. Bueno, es cierto, en la temporada pasada, en la temporada de Calde, terminé con 45 carreras y terminé en el 9º lugar. Y esta temporada, yo, en la temporada de práctica que empezó hace como 15 días, no he podido correr sino solo 3 días y he ganado 3. ¿Y qué hay de cierto que te quieren contratar para correr en Italia? Bueno, eso sí me lo ofrecieron, pero no era como, perdón, aquí que eran 150 mil dólares, sino ellos ofrecieron 40 mil dólares de premio neto y más del 10% casa y carro. Entonces yo decidí la idea porque era cosa de 40 mil dólares por un año, en un país que uno no conoce, bastante lejos de su patria. Y la vida más cara, mucho más cara que la vida americana. José Leonardo, ¿y qué nos puede decir acerca de la manera como se corre allá en Miami? ¿Cómo te sentiste en la primera carrera donde montaste? Bueno, la primera carrera me costó bastante. Fíjate que perdí la primera carrera en grama, la perdí por inesperiones, no es como aquí que te ponen los últimos 25 metros, te ponen un rayado rojo con blanco. Allí es por postes y toda la baranda es del mismo color. Y estaba corriendo en grama, yo pasé adelante y me pareció el metro ante la radio. Cuando vi que me emparejaron otra vez y yo se tenían arriendo y pegando, tuve que volviendo esa otra vez yo y la llegó a perder por cabeza. Y me costó bastante porque es muy distinto, ya salen poniendo y llegan pegando y arriando. Y en cambio aquí uno sale tranquilo y ahí uno hace correr los últimos 400 mil. ¿Cuáles son tus relaciones con Douglas Valiente? ¿Cómo están tus relaciones con él y por supuesto con los demás Jockeys de allá de Estados Unidos? Bueno, con Douglas me llevo bastante bien. Es una persona de carácter bastante fuerte, pero yo me la llevo bastante bien con él y siempre me ha tratado de ayudar. Porque últimamente estuve enfermo, estuve como 10 días con gritos y fiebre. Y porque no lo llamo, se molestó porque me dio, bueno, pero si tú tienes el teléfono mío, pues no me llamo para llevar a tu médico, porque tú no conoces nada aquí. Entonces yo sí se lo agradezco bastante. Pero yo me llevo bastante bien con Douglas y con todo lo demás. Con la tía que está ahora allá, es como mi hermano, con Daniel también que va bastante bien. Y como en el medino, que bueno, que me ha ayudado bastante y le agradezco todo lo que yo he hecho allá. Porque uno tiene que, cuando uno llega a un país como extraño, uno tiene que tener una base. Y eso ha sido la base mía para poder iniciar con otra escuadra americana. Y tenemos entendido, José Leonardo, que Sonia Mariano ha ganado seis carreras. Sí, la semana pasada ganó dos carreras. Esta semana, hasta el momento que yo me vine, no había corrido, pero corrí ese día que yo me vine. No sé qué había hecho el día de la semana. Héctor, ¿deseas hacer alguna pregunta a Venezuela? Es complicado eso, lo que dice Venezuela es verdad. Nosotros que conocemos más o menos el elitismo americano, que hemos visitado muchos hipódromos de los Estados Unidos, sabemos que es cierto eso, de que allá salen corriendo y terminan corriendo. Y los jinetes que están acostumbrados a correr en Venezuela tienen ese tipo de problemas. Pero cuando ustedes tienen que notar el estilo de José Luis Vargas, de Parra, de Gustavo Ávila, de Jesús Rodríguez, que ese estilo es el estilo que se utiliza en los Estados Unidos. Ese es el estilo que tiene que adoptarse todo el que va allá. Entonces cuando vuelven a la rinconada, tienen que nuevamente optar por comenzar a correr en los últimos cuatrocientos y comenzar poco a poco, porque es que los calles son totalmente diferentes. La cría en los Estados Unidos es totalmente diferente. La mancha, la mancha, la mancha, la mancha. Sí, la mancha, sí, sí. Pero por lo menos te imaginaba yo traer siete caballos y, bueno, yo te escuchaba que tanga lo cual dolar. Es bastante diferente, pero yo los calles tienen mucha velocidad. Sí. Y a lo mejor también me incluyo mucho en la pista. La pista hoy bastante está bastante pesada. Y la pista allá es una pista ligera porque tiene tartanis, lo que tiene son cinco pulgadas. ¿Y vas a correr esta semana aquí en la rinconada? No. Bien, vamos a continuar en breve con José Leonardo Berenzuela. Entre tanto vamos a la bola continental por el super canal con Alica.